Mujer Decidente Ella, tú sabes, eres mi calor, tú eres finto, tú eres mi temblor Yo, ciego, voy, tú delatas todo mi interior, tú revuelcas toda mi intención Yo, ser libre, como beber, la poesía de tu piel Arrogante a tu merced, traeré tu cuerpo ser, no aprobaré Dado que pretende ser, la locura sin placer Tú no lo puedes y te quiero más que ayer Toma una decisión, me roba el corazón Mujer residente, mujer residente Mujer residente Oh, dame una oración Para poder salvar Tu pobre corazón Mujer residente Angelito de la guarda, cuídame A ti, cielito, siempre rezaré Tú solo acompáñame Como sanarme las heridas del ayer Como romper con los nudos de ser infiel Yo, ser libre Como pintar de otro color en tu mirar De salvaje caminar Ojos negros singular No solo ser Marioneta de papel Tras tu sombra no se ve Mi castigo tras tu piel Toma una decisión Me roba el corazón Mujer residente Mujer residente Mujer residente Oh, dame una oración Para poder salvar Tu pobre corazón Mujer residente Oh, mami Ya tú sabes Toma una decisión Me roba el corazón Mujer residente Mujer residente Mujer residente Oh, dame una oración Para poder salvar Tu pobre corazón Oh, mami No me roba el corazón Mujer residente Mujer residente Mujer residente Mujer residente Mujer residente Que me roba el corazón Mujer residente O dame una oración Para poder salvar Este pobre corazón ¡Gracias! ¡Gracias!